El penúltimo tema es para ya hacer un pequeño descanso y abrimos jam, ya para los músicos que están aquí que quieran participar ya vamos a hacer un compendio de diferentes melodías así que nada, tocamos Indiana, un tema muy Dixieland y paramos unos minutos hasta el programa de sesión vamos allá Música 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 Música